Poco a poco el técnico del Albocete o Lompe Antonio Gómez va recuperando efectivos de cara al partido del domingo en el Calo Belmonte ante el Villanovense, toda vez que Adrià parece recuperado al menos ayer y hoy se entrenaba con el resto de sus compañeros y en apariencia a un mismo nivel de exigencia. Lo que no parece tener solución es la baja de David Alba, ya que el lateral será baja por sanción federativa una vez que fue expulsado tras su último partido de liga en tierras gaditanas. En cuanto al rival del Albocete, el equipo extremeño del Villanovense también vendrá al Calo Belmonte con bajas, los dos expulsados en el último partido, Chema Mato y Álvaro Valdés, por lo que el entrenador Pedro Sánchez tendrá que modificar el once titular. La tercera división, Grupo Castellano y Manchego, afronta este fin de semana la octava jornada de la liga regular, por lo que respecta a los equipos albaceteños, esto se medirá en el caso del Bakú y Indeportivo Almanzanares, club de fútbol en el municipal de Santana. El objetivo del equipo de Giorgio no debe ser otro que lograr los tres puntos y, si es posible, con buen juego. Por su parte, el co-líder Villarroledo viaja a Illescas para medirse a su rival con el objetivo también de ganar y seguir aspirando al líder a dicho grupo. En cuanto a Almanza recibe al club de fútbol gimnástico, los azulones necesitan la victoria y sobre todo en su feudo ante un rival metido en puestos de descenso. Y por último, el filial del Albocete viaja a Talavera de la Reina para medirse a la Unión Deportiva Talavera, equipo este que está tan solo un punto por encima de los albaceteños, por lo que el partido puede ser interesante. El pasado fin de semana fue bastante positivo para el equipo albaceteño del Racing Troop La Roda, tras su cierre de temporada en el circuito madrileño del Jarama. El equipo rodense consiguió cuatro segundos puestos en la Copa de España de Camiones Clase B, en otras tantas carreras que le hicieron remontar desde la cuarta posición hasta el segundo puesto en la general final de la Copa 2012. Ahora el equipo con licencia del motor Club Circuito de Albocete ya trabaja en la próxima temporada, donde esperan contar con algo más de apoyos y así poder acometer el campeonato con las máximas aspiraciones de éxito.